La provincia de Ciudad Real se promociona como un destino turístico con una potente campaña de imágenes icónicas de nuestra tierra. La campaña se está desarrollando en Madrid, donde se está exponiendo en las estaciones de metro de nuevos ministerios y sol, dos de las estaciones con más afluencia de viajeros de toda la red, y en la estación de Atocha, así como en medios de comunicación de Castilla-La Mancha y la provincia. Con esta campaña de promoción acudimos a la conquista del turista de toda Castilla-La Mancha, también de nuestra provincia, pero especialmente madrileño. A esos hombres y mujeres que tienen su vida en la capital de España y que encuentran y tienen la oportunidad de disfrutar la provincia de Ciudad Real, sus espacios naturales, su patrimonio, su cultura y su gastronomía. Es posiblemente la campaña más potente que jamás hemos realizado. Y en este sentido hemos conseguido fijar con imágenes icónicas de nuestra provincia una imagen de un destino preferente de turismo de interior. Bajo el eslogan El lugar que siempre recordarás, el objetivo de la campaña es atraer turistas que busquen un destino en el que desconectar, disfrutar de la naturaleza, el patrimonio, la gastronomía y huir de las aglomeraciones.